Si bien es cierto, nosotros estamos preparando a través de la empresa pública de mercado la apertura de la comercialización de los productos de granos cocinados, estos productos que se preparan para la actividad de la Semana Santa dentro de las instalaciones de Mercado del Río, brindándole a la ciudadanía un ambiente higiénico, sabiendo y entendemos que nosotros la función de la empresa pública de mercado es justamente actuar en la cadena alimenticia, brindándole a la ciudadanía productos de alta calidad, de precios justos y más que todo de una manera higiénica. Entendemos que esto se hacía hasta el año anterior en las calles, en las veredas, de manera higiénica y queremos prever que nosotros a través de la empresa pública de mercado generar ese cambio que ya necesita Quevedo ver ese tipo de transformación. Bueno, yo les agradezco porque a través de los medios de comunicación llegar a la ciudadanía e invitarlos a ellos para que participen en este proceso de hacer sus compras diferentes. Estamos hablando que el mercado del río está operativo, en él van a encontrar los productos que necesiten para preparar sus alimentos y lo queremos hacer de la forma más higiénica que podamos hacerlo en la responsabilidad que se nos asiste. Debemos informar también que desde hoy hemos contratado una empresa de aseo para mantener las instalaciones totalmente impecables al servicio de la ciudadanía de Quevedo. Esto se lo va a realizar lógicamente en el mercado del río, mercado que ya está operativo y se lo va a hacer en la jornada del día de mañana, jueves y viernes santo. Es la venta de los granos cocinados, el ingrediente para preparar la rica fanesca de esta temporada. Gracias por ver el video.